El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer la nueva facturación electrónica que estarán realizando los contribuyentes de manera obligatoria a partir del 1 de diciembre del año en curso. Javier Eduardo Méndez Sánchez, administrador del SAT del Mazatlán, dijo que con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el proceso de facturación, se pone en vigencia la versión 3.3 de facturas electrónicas del SAT. Estábamos operando o estamos operando con una versión 3.2 de la factura electrónica. Hemos migrado a una versión 3.3 que inicia su vigencia a partir del 1 de julio de este año. Para que los contribuyentes no sientan el cambio muy fuerte, esta versión 3.3 convive con la versión 3.2 que estamos nosotros utilizando para generar facturas hasta el día 30 de noviembre de este año. Esto quiere decir que a partir del día 1 de diciembre de este año, será entonces obligatorio utilizar la versión 3.3 de la factura electrónica. Esta factura electrónica versión 3.3 nos permite a nosotros tener más certeza acerca de las operaciones que estamos realizando. Dijo que con el interés de brindar a los contribuyentes un mejor servicio, pone a disposición cursos y pláticas de capacitación sobre el nuevo formato de facturación electrónica, a fin de que empresas y contribuyentes realicen la nueva facturación sin ningún contratiempo. El ánimo de atender a todos los contribuyentes que acudan, inclusive todos los que son los sectores empresariales, cámaras, agrupaciones, que deseen que nosotros participemos con ellos a través de este conducto, yo los invito a que nos inviten, válgame la redundancia, para efecto de estar en sus instalaciones y poder entonces llevar a cabo una plática, una conferencia, un taller fiscal. Nosotros aquí al interior estamos llevando a cabo talleres para efecto de que las personas que acuden conozcan. La facturación forma parte del proceso de modernización que mantiene vigente el servicio de administración tributaria. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.